Ahí la tiene Adrián, posteado ante Gervaudo, ventaja física para el de Boca, ante Gervaudo, perenta se la da a Kevin Hernández, pasa a la marca, doble, va a tirar Kevin Hernández, mire el sexto, adentro, ataca el canasto Boqui ante las tres faltas de Mikulas, se la da Hernández, posteado, recibe falta y doble, es que no parece Belén, pero de a uno, de a uno, de a uno, va por la segunda oportunidad, también adentro, Kevin Hernández unido de la pintura ante Mikulas, de zurda, doble, se hunde la pintura, Kevin Hernández ataca el sexto, la revierte para Boquia, tiene el tiro de tres, triple, va a recibir Kevin Hernández, casi la pierde, se le paró el corazono más de uno, Rivero con vidrio, doble, se postea, gira para un lado, para el otro, tablero, gran defensa de Kevin Hernández, Adrián Boqui ante Torres, amada, ahí está Kevin Hernández, de zurda, doble.